Yo solo sé que este vecino ya ha tenido problemas o con algún que otro vecino porque salía con una escopeta perdigones a disparar y ya está. ¿Pero a dónde salía a disparar? Ni al patio interior que hay. ¿Con quién vivía? Pues no lo sé, creo que con una cuidadora y con su madre, me parece que era. ¿Su madre o es mujer? Es que no lo sé. Yo llevo viviendo aquí un año y tampoco es que haya tenido tiempo de hablar con él ni conocer su vida. ¿Qué edad tenía aproximadamente? No sé, 50 años a lo mejor. Cuando hablamos de los ruidos, porque de madrugada hubo esos ruidos y el asesinato hubiera sido esta mañana, ¿podría haber producido el tiroteo a la una de la madrugada? Pues no lo sé. Nosotros hemos oído un montón de ruidos y... ¿Pero cómo los describirías? Ruidos de contra la pared, puñetazos, golpes... Lo típico es cuando se cae una cosa muy pesada al suelo. ¿Y era habitual esos ruidos? Sí, ya hemos tenido... Ya ha venido, creo que nos lo habrá dicho algún vecino, que ya ha venido la policía más veloz. No es muy lógico. ¿Dice que era problemático? ¿Qué tipo de problemas hacía? No, yo sé que con otros vecinos ha tenido problemas, que ha tenido excursiones. ¿La ha disparado por el patio? Tenía una escopeta de perdigones y muchas veces se salía con la escopeta de perdigones a disparar al patio, pero no a las personas. Con los cuadros que tenía, con la diana y todo. ¿Y eso ustedes lo permitían? Sí, vive en el bar. ¿No lo alertaban? ¿Eso lo permitían ustedes? Sí, no sé hasta qué punto lo permitía la comunidad. Yo sí que ya se aviso una vez y nunca más supe más.